Música Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía, a esta hora está con nosotros Roberto Jun, abogado constitucional, con él vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en este momento en registros y notarías y los cobros que se están haciendo, así como las modificaciones que también se han venido dando en cuanto a lo que tiene que ver con los impuestos municipales y cómo afectan esto, las intenciones que tiene cualquier venezolano de hacer algún tipo de trámite. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, hola Mariana, ¿cómo estás? Bien, bienvenido a Noticias Globo, Visión Economía y primero me gustaría conocer cuál es el estudio que ustedes han venido realizando de lo que está ocurriendo en esta área. Bueno, como mencionaste, soy abogado con estudios especializados en procesal constitucional y ¿qué tiene que ver esto con los impuestos y qué tiene que ver esto con la economía? Pues es un principio general constitucional de que no puede haber ni impuesto, ni tasa, ni contribución, es decir, ningún pago que no haya sido fijado por ley. Estamos hablando de un acto de rango legal. En Venezuela incluso tenemos estudios de 1940 hasta la presente, cómo ha ido evolucionando el tema de registros y notarías y vemos que, bueno, hace par de semanas cualquier persona, cualquier ciudadano, desde firmar un poder, una compraventa de un carro, un apartamento, son unas sumas de unas planillas de verdad, incluso muy superiores a lo que normalmente tú pudieras pagar, y es eso legal o no. Pues entonces, investigaciones que hemos hecho, no existe reforma alguna de la ley, entonces uno va a cualquier funcionario registral o notarial y lo que te dicen es, bueno, eso es lo que roja el sistema. Hay personas que han preguntado en Sarén y, bueno, no, nada, eso se cobra así y ya. Entonces, no solamente que es inconstitucional, ilegal, sino que es un delito cobrar sumas de dinero que no hayan sido fijadas por concepto de tasas notariales y registrales que no esté fijado por ley. Entonces, esa planilla, más bien lo que hace es demuestra un delito que está cometiendo quien la emite y, por supuesto, quien la ordena. Pero la gravedad no se queda allí, porque ya estamos, digamos, más que cansados de ver violaciones tras violaciones, sino el efecto que tiene eso en la economía. Pongamos sectores importantes como el de la construcción, no solamente el mercado primario, sino el secundario, las personas que tienen que liberar alguna hipoteca, las personas que tienen que firmar cualquier documento. Entonces, vemos que se frena lo de los vehículos, o sea, todas y cada una de las relaciones económicas de los ciudadanos dentro del país y, por supuesto, fuera del país. Cuando estamos viendo esto, hace unos años atrás se hablaba de cobros excesivos en notarías, se habló incluso de algunos factores de corrupción en los mismos. Además, en aquel momento se tomaron algunas... Lo que está establecido... Noviembre del 99, recordemos que pasó en el año 99, los nuevos regiones de Bolívar. Eso es lo que históricamente correspondía a la tasa. Y el impuesto, que es lo que se paga, que corresponde al negocio jurídico, iba para el fisco nacional. Pues luego de la reforma del 99, luego 2001, hubo una denuncia y una demanda de nulidad de que el presidente en esa época pretendía fijar las tasas y después vino una ley del 2006. Y esa ley del 2006 lo que hizo fue que cobraban los registros de notarías que incluso válidamente les quedaba viendo hasta el 0,6%. Tengo entendido que han emitido planillas que incluso superan el 10% del valor de la operación, cuando lo máximo en la ley es el 0,6%. En momentos como este, ¿a dónde puede acudir el venezolano que tiene o enfrenta algún tipo de situación como esta, una planilla que sale con una cantidad o un monto tan elevado? Claro, el problema que tenemos es que se presenta como, bueno, cuando pasan las extorsiones, tú estás tan apremiado en recibir un dinero por las razones que sea, tienes que pagar algún gasto médico, etc., si las personas caen en esa. Yo tuve oportunidad en el año 2006, de meter varias demandas de nulidad y varios amparos constitucionales, algunos fueron declarados con lugar y se ordenó el registro por 0 bolívares en ese momento, porque en ese momento no había la ley del 2006, por 0 bolívares. En este momento me han llamado algunas cuantas personas que no es ni siquiera por el monto de la planilla, porque puede ser uno o puede ser 20 mil, es el hecho de la violación del derecho, y me han contactado para presentar algunas demandas de nulidad de algunas planillas que ya las han sacado. Hemos visto planillas de un monto que se declara en 100 mil bolívares o en 100 millones y cuesta la planilla 100 mil bolívares. ¿Puede ocurrir esto? Sí, sí. Ahí, de los casos que yo he podido ver, eran como que planillas que prácticamente no tenían que tener derecho alguno. ¿Qué situaciones? Ya volvemos. Es tributaria, porque la unidad tributaria era una unidad de cuenta, no existía como moneda, pero servía para formar los valores que ibas a hacer. Hay gente que te dice que, bueno, hacemos contratos en Petro, incluso hay una sentencia del Tribunal Supremo que refieren al pago en Petro, al cumplimiento en Petro, eso materialmente y jurídicamente no es así, ni puede ser, independientemente de lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia, porque incluso quien recibiría Petro obligado estaría viciado a su consentimiento y no se anula esa, digamos, esa obligación no la estarías cancelando. Pero eso es otra cosa. Lo que sí ocurre es que tenemos una situación material en la cual las restricciones que había para hacer cambios y cálculos en divisa, digamos, no existen esas restricciones. Y sabemos que ante la inviabilidad y el embelecimiento de la moneda patria, la gente procura hacer operaciones en moneda que reflejen la realidad de lo que están pagando. Entonces, ante esa realidad de que las sumas de dinero bien no las puedes fijar directamente, a pesar de que no hay una prohibición en moneda extranjera, pretenden cobrarte sobre esas sumas que materialmente se cobran. ¿Tiene algo que ver esto con el hecho de que la unidad tributaria no se ajusta según los niveles de inflación y que por la vía del Petro es muchísimo más? ¿Hay una diferencia sustancial entre la valoración de una y la valoración de la otra? Bueno, responder a eso es imposible hacerlo sin decir que desde 2015 hasta hace poco el Banco Central de Venezuela ni siquiera señalaba cuáles eran los niveles de inflación porque cada primer trimestre del año es que salía la unidad tributaria en base a la cual, digamos, se estimaban todas las obligaciones, principalmente las tributarias. Y bueno, ante tres años y han sido los peores años de hiperinflación en Venezuela, la suma que resultó fue tan exagerada que era imposible, digamos, fijarla así. Se creó el Petro o se inventa el Petro como una manera de reflejar eso que formalmente no podías hacer y bueno, es otra de las perversiones más. Pero sí, la unidad tributaria, digamos, ya carece de sentido, por eso es que tratan de adecuarte los derechos y las tasas de derechos a través de un Petro u otra, invento que arroja el sistema, pero no lo hacen jamás de conformidad con la ley. ¿Todo esto va a manos de quién? Lo que recibe el SAREN en que esas cifras que arrojan en los sistemas del SAREN vienen de dónde? Si nada de esto es jurídicamente establecido. Bueno, va para el SAREN en el sentido de que el SAREN, su existencia está desde la ley desde 2006. Antes eso iba una parte para los registradores, los alcaldes, los registradores y los notarios en una proporción que estaba la ley y va para el SAREN y cuál es el destino que se les da. El destino final de estos recursos. Ahora, en cuanto a lo que ha pasado desde el año 2018 a la fecha, en el año 2018 se ajustó cinco veces la unidad tributaria, se creó el Petro, se hizo un reajuste en cuanto a lo que era la forma de contabilizar la nación, se hizo una cantidad de modificaciones que finalmente no dieron los resultados económicos esperados, pero quisiera consultarle los resultados económicos para registros y notarías. ¿Cómo va? Bueno, los resultados son que la gente donde hay sociedad hay derecho y la gente tiene siempre que negociar y tiene que vender su casa, tiene que comprarla, etcétera. Y eso es un peso adicional que se le está poniendo en las manos de las personas. Si tú querías vender en 100, vas a tener que terminar vendiendo o en 80 o el que quería pagar, paga 120. O sea, eso, digamos, el efecto material es el empobrecimiento de cada uno de nosotros. Si ya el sistema otro sector y casi del 90% en el sector y vemos esta realidad que se presenta al momento de compro un inmueble y tengo que hacer un registro y me encuentro con todo esto. Ahí tendrías que asesoría jurídica establecida, tendrías que ir a impugnar ante el SAREN, ¿está ocurriendo los retrasos bárbaros para poder lograr? Bueno, estamos ante lo que se llama una situación de Estado fallido, porque el Estado fallido ocurre cuando el Estado no es capaz de poder brindar los servicios a los cuales están obligados y a los cuales justifican su propia existencia. Entonces, tenemos el problema de que el sistema de administración de justicia tampoco es el ideal y tenemos que tampoco la vía administrativa es la ideal. Estamos en una situación totalmente fáctica en la cual la necesidad de las personas será la que dice mira, no puedo comprar, si puedo comprar, si puedo pagar, tendrás que endeudarte para poder pagar esos derechos, pero en definitiva la fotografía, digamos, en macro es que nadie va a venir a invertir en un lugar donde no haya seguridad jurídica porque registros y notarías no solamente en el hecho sino todo lo que es el trámite es lo que te brinda la seguridad jurídica necesaria para poder invertir en cualquier país. Hay normas que establecen que nada de esto podría ser confiscatorio y vemos cifras que pueden llegar a ser confiscatorias desde el punto de vista jurídico. Quisiera conocer su opinión. Tenemos desde el artículo 317, 316 de la Constitución, perfectamente podemos observar lo que es así, la prohibición de impuestos, tasas o contribución y que no puede ser jamás confiscatoria la prohibición de confiscación y eso en definitiva te afecta el artículo 115 que es la propiedad porque todo esto te afecta directamente a la propiedad de cada uno de nosotros y también indirectamente en el sentido de que a pesar de que la persona no esté directamente negociando en un registro notaría. El hecho de que todo alrededor se venga abajo en cuanto al valor de las propiedades, etcétera, te afecta a ti que en algún momento quisieras comprar o en algún momento quisieras vender. Cuando esto ocurre, el venezolano le reiteró esta pregunta, ¿puede o tiene alguna forma para protegerse, tiene alguna manera o simplemente cantidad de dinero y listo y si no se quedará sin registrar su propiedad? Por supuesto, bueno, en el 2006 una vez me dijeron si no quieres pagar no registres y ahí metimos un amparo y se ganó. Por supuesto que cada decisión es personal, lo importante es que usted puede tener esa planilla porque esa planilla es una prueba fiaciente del delito de exacción ilegal. En algún momento muchas personas pensarán que volverá el Estado de Derecho y la justicia en Venezuela y podrá haber por vía de las acciones judiciales que le devuelvan ese dinero con el justo valor al tiempo como ha pasado en otros lugares por ejemplo en Ecuador han ordenado el pago indexado a la inflación indexado a la inflación Le agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy en Noticias Globo Visión Economía Roberto Jum abogado constitucional estaba con nosotros la tarde de hoy y esta es la situación en registro y en otras áreas nosotros así llegamos al final por la tarde de hoy recuerde como siempre en nuestras redes sociales arroba economía guión bajo gb o arroba m martínez guión bajo gb en Instagram marianamartínez.r tengan todos una fecha chau